Ricardo, ¿nos escuchas? Hola, Rosana. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, preocupados sobre todo por este renglón. O sea, yo señalaba que... Sí, sí, te escucho, yo te escucho. Espero que ustedes también. Sí, sí, perfectamente. Hay derecho a pedir, solicitar una rectificación, obviamente siempre sobre bases sólidas, ¿no es cierto? Que aclaren. Pero no ordenarle a un periodista que lea la carta. Rosana, no te escucho, discúlpame. Ya, entonces mira, lo que vamos a hacer es... Ahí ya me escuchas, ahí me escuchas mejor. Bueno, ok, lo que vamos a hacer en todo caso es retomar... No, no te escucho, no te escucho. Ya, ok, no te preocupes. Ahorita vamos todavía a ver otra nota e inmediatamente después regresamos con Ricardo Uceda. A ver qué tal, sí. A ver, me dicen que ya, ya está ya. ¿Ahora sí ya me escuchas perfectamente? Sí, perfectamente. Sí, bien. Bueno, era tu impresión. O sea, sí, nosotros consideramos que sí hay derecho a exigir, a solicitar, pero no a ordenar una, además, una información que el periodista considera sea justa a la realidad. Mira, lo que has leído es una carta insólita, extrema dentro de lo que ha hecho el propio Castillo en este año de gobierno, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, porque lo que ustedes han hecho es revelar una información que era una primicia respecto de lo que habría dicho un colaborador eficaz sobre las supuestas actividades y visitas del presidente Castillo. Entonces, y luego hay un diálogo entre tú y Marco Vázquez, que es lo que yo entiendo que él considera inveraz y que es el motivo de la carta. Pero ustedes están comentando lo que ha dicho un colaborador eficaz. Entonces, no hay, pues, ningún término en que él puede exigir rectificación o pueda, digamos, estar, objetar la versión o en todo caso tiene que dirigirse al propio Bruno Pacheco que lo ha dicho, ¿no? Así es. Pero eso es lo de menor importancia, ¿no? Podría ser un efecto político, propagandístico. Lo grave es lo que ha señalado. Es que él, como si fuera el presidente de una dictadura que se dirige a un medio como, digamos, Granma u otro, ¿no? Estoy hablando de un gobierno completamente dictatorial, le dice, te ordena leer la carta. Esto es extremo dentro de los extremos que ya nos tiene acostumbrados el gobierno, ¿no? Eso es realmente inadmisible, revela penosamente el poco entendimiento que tiene el orden jurídico en el que estamos y, por supuesto, es algo que se tiene que rechazar, condenar y, pues, como tantas veces lamentar que haya un gobernante con este entendimiento tan extraño y distante de lo que es el orden jurídico en el que estamos viviendo. Entonces, realmente, pues, esto merece un rechazo absoluto, ¿no? Claro, y además es rechazo por lo que el presidente no entiende, en todo caso, los límites de su poder. Ostente el cargo más alto de la nación, estamos de acuerdo. Pero incluso ese cargo tiene límites. O sea, mira, hay gestos políticos que uno no puede entender. Es decir, gestos políticos de alguien que está tocado por la información y dice, bueno, yo rechazo, estoy indignado, exijo. Pero, ¿de dónde estamos? Entonces, esto realmente es un reflejo real, nítido, del tipo de persona que nos está gobernando. Entonces, yo diría eso, es decir, primero felicitarlos a ustedes por el adelanto de esta información que es tan importante sobre un proceso que mantiene en vivo a los peruanos. Es decir, necesitamos saber qué está pasando con las investigaciones. Mira, en un momento, por distintas razones, el organismo fiscalizador, el poder fiscalizador que es el Congreso está paralizado con un conjunto de problemas. Que en el sistema judicial, por una parte, el Ministerio Público pone un tiempo para documentar eso. Pero, mientras tanto, los peruanos seguimos viviendo y padeciendo los problemas en buena parte originados por el gobierno. Así es. Yo creo que estamos comprobando que con todos los efectos que tiene el sistema de medios peruanos ha estado realmente a la altura. Y no me estoy refiriendo a un programa, a un grupo de periodistas, sino que en realidad lo que hemos visto es que hemos estado informándonos, quizá con no toda cabalidad o pulpitud, de lo que está pasando por la prensa y, por supuesto, por el medio que tú diriges. Y entonces, un rechazo completo, lamentar este tipo de manifestaciones, digamos, de atraso democrático, ¿no?, en parte del presidente. Entonces, nada, valiendo a ustedes. No, muchísimas gracias, por supuesto, y además con la experiencia que tú tienes, por supuesto, en este tipo de temas. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esa opinión, Ricardo Huseda. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y, por supuesto, como siempre...